Que bueno es saber que tenemos un Cristo que camina, no es un Cristo que tiene ojos y no ve, es un Cristo que tiene los ojos grandotes y nos está viendo por donde quiera que vamos y nos acompaña. Es un Cristo que tiene boca, que tiene nariz, que tiene orejas, que tiene manos, es un Cristo vivo mis amados hermanos, no tenemos que agarrar el Cristo entre 20 personas, cuidado se cae el Cristo, no, el Cristo de nosotros no se cae, no tenemos que cargarlo, Él nos carga a nosotros de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en Dios. ¡Sí señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nos dice el versículo 1, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, ¿quiénes estaban juntos hermano? Voy a preguntarle a Henry, ¿quiénes estaban juntos en el versículo 2? Simón Pedro, Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. En total, estaban juntos, una congregación de siete personas, era una congregación pequeña, ellos fueron a Galilea, porque Jesús les dijo, vayan a Galilea y allí me verán, vayan a Galilea. Cuando ellos llegaron a Galilea, ya el Señor los estaba esperando en Galilea, pero ellos, en lugar de hacer una vigilia, vamos a hacer una vigilia, para que se manifieste el Señor, porque ya Él está en Galilea esperándonos. No, 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 no hicieron vigilia, no hicieron vigilia para el Señor. Ah, pero si hicieron otra vigilia, una vigilia que no era para el Señor, sino para los pescados. Le hicieron una vigilia a los pescados. Versículo 3, mira como dice, Simón Pedro les dijo, como les dijo, cielito, como le dijo Simón Pedro en el versículo 3, voy a pescar. ¿Cómo dijo Simón Pedro? Voy a pescar. Voy. A pescar. A pescar. ¿A dónde se pesca? En el mar. En el mar. En el río. Yo voy para el río. Ay, ay, ay. Se emocionaron los apóstoles. ¿Y cómo le dijeron los apóstoles? Vamos nosotros también contigo. Vamos nosotros. Tú vas a pescar, sí. Anótame. Estoy pegado. Voy contigo, perucho. Yo también voy a pescar. Cuando nosotros decimos, voy para la playa. ¿Qué dicen los muchachos cuando decimos, voy para la playa? Yo también voy. ¿Qué dicen los vecinos? Vámonos. ¿Qué dicen los amigos? Vámonos. Los conocidos. Vámonos. ¿Será que hay un puestecito para mí? ¿Será que? ¿Será que? No, no, no se preocupe. Yo pago mi pasaje. Cuando ustedes lleguen, ya yo estoy allí esperándolo. Pero cuando uno dice, voy de cacería, yo también voy. Voy a pescar, yo también voy. Voy para el río, yo estoy pegado. Ahí voy contigo. Pero cuando decimos, voy para el matutino, me voy para el aposento alto en el matutino. Ahí, no voy. Ahí. Vamos para la vigilia. Tenemos vigilia en el aposento bajo. La gente no dice, voy. Ay, eso es muy lejos. Tenemos, tenemos una campaña. Vamos a hacer una campaña en el estadio. Vamos a llenar el estadio como nunca se ha llenado. Van a venir gente de 11 estados de Venezuela. Más la ñapa de los curiosos que vienen a ver la bendición aquí. El cierre de campaña. Hermano, cada uno en lo suyo. Nosotros estamos en la bendición del Señor. Pedro, Pedro todavía andaba en las cosas materiales. Pedro, que ya había tenido tantas experiencias con el Señor. Él tenía que decirle a sus compañeros. Hermanos, vamos a hacer una vigilia. Porque el Señor siempre se presenta en la cuarta vigilia. Vamos a hacer una vigilia, mis hermanos. Vamos a hacer una vigilia. No, Pedro no dijo, vamos a hacer una vigilia. Pedro tomó la iniciativa. Él dijo, voy a pescar. Y como dijeron los compañeritos. Nosotros también, vamos, vamos. ¿Quién dijo miedo? Ahí vamos contigo, perucho. Hermano, Jesús no los mandó a pescar. Si el Señor te sacó del taxi. Es para que tú vivas de rodilla en la presencia de Dios. Repartiendo tratados. Visitando a los enfermos. Visitando la cárcel. Visitando la policía. Visitando los hospitales. Visitando a los vecinos. Acompañado de tu esposa. Haciendo la obra de Dios. Él te sacó de los aviones. Hermano Puerta, no puedes estar pensando. Ay, cuando yo volaba los aviones. Ay, cuando yo aterrizaba. Y cuando yo le daba la vuelta. El avión hacía, haciendo acrobacia en las fuerzas aéreas. Ay, yo tengo ganas de ir a echar una voladita. No, ya el Señor me sacó de ahí, hermano. Ya yo no puedo andar con las patas para arriba y la cabeza para abajo como los maromeros en el circo. Ya el Señor nos sacó de allí. Ahora nosotros vamos a hacer vigilia. A reforzar los matutinos. A gritar aleluya y gloria a Dios en las campañas. A gozarnos en las vigilias internacionales por la... ¡Yé! 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 Y dice el versículo, continuando con el mismo versículo 3. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¡Qué barbaridad! Los discípulos, los siete discípulos que Jesús le ha dicho, los espero en Galilea, se metieron a la barca. Todos dijeron, ¿Quién dijo miedo? ¡Vámonos a pescar! Toda aquella noche y no pescaron nada. No valió la experiencia, conocer el mar, nada, nada, nada. Toda una noche. Y dice el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Una vida, mis amados hermanos, sin resultado. Eso trae caos en el hogar, trae caos inclusive en la iglesia. Estos discípulos que habían pasado unos momentos tan emocionantes como saber que Jesús había resucitado y que Jesús los estaba esperando en aquel lugar, prefirieron lo más tranquilo e irse a pescar. No hay problema, nosotros sabemos lo que es la pesca. Ya sabemos que lo que está en la ribazón. Y toda la noche la pasaron y no consiguieron absolutamente nada. Jesús, yo creo que ellos esa madrugada, cuando ya iba amaneciendo, recordaron las palabras de Cristo que le dijo, sin mí nada podéis hacer. Y así sucede muchas veces en nuestras vidas. Evangelizamos, vamos para acá y vemos que los resultados se vuelven como inútiles. Y es porque nosotros no nos dejamos acompañar por el Espíritu Santo de Dios, el que nos guía a nosotros a toda verdad. Estar haciendo un trabajo sin la bendición de Dios, aunque parezca que es un trabajo de Dios, eso es peligrosísimo. Nosotros todo lo que hagamos de palabra o de hecho, debemos hacerlo para que la gloria de Dios sea dada para honra y gloria de su nombre. Pimón, Pedro, los discípulos, los siete, todas, amaneciendo, el sol viene amaneciendo, se miran la cara unos con otros, no hemos conseguido nada. Y para cuando ya viene amaneciendo, se presenta Jesús en la playa. ¿Y qué sucede? No reconocen al Señor. Porque cuando uno cada día se va apartando y se va alejando de las actividades, de congregarse, de leer la Biblia, de los matutinos, de conversar con los hermanos, y cada día nos vamos alejando y nos estamos ocupando en las cosas cotidianas, viene el Señor y a veces no lo reconocemos. Hay personas que todavía en estos años que tenemos aquí en los matutinos, no saben que Jesucristo todos los días, de lunes a viernes, está con nosotros, en la mañana, al amanecer, aquí con nosotros en los matutinos. Bendito sea el Señor. Sí, son pastores de otra organización y nos miran desde lejos. No reconocen que el que está aquí es Jesús. ¿Cómo no va a estar aquí Jesús si los enfermos son sanados, si los hogares vuelven a la normalidad, los muchachos que andaban bajo la droga son convertidos, hay un avivamiento, se habla de Jesucristo, y todavía nos miran como forma sospechosa. Eso no puede ser Jesús. Confunden a Jesús. Jesús llegó al amanecer. No deje pasar toda su vida en oscuridad. En esta mañana, esta semana que comienza, Jesús ha resucitado. Él no está en la tumba. Él no está en la cueva. No está mirando los lienzos. Él resucitó. Haga como hicieron aquellas mujeres. Salieron corriendo y los discípulos le dijeron, a la gente tan loca, no le creemos. Sí, Jesús resucitó. Tenemos esta semana una gran bendición a nuestro pastor, a nuestro hermano Puerta, con nosotros todos los días. Vamos a aprovechar toda esa bendición para la gloria del Señor. Cuando, cuando en nuestra vida las cosas no den resultado, tenemos que examinarnos. Dice que Jesús llegó y le dijo, Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron, ¿qué vamos a tener? Si no pescamos nada, no tenemos nada. ¿Por qué? Porque el Señor siempre quiere conseguir en nosotros frutos. Hago esto, no me resulta. En el trabajo, no me resulta. La mujer, tengo problemas con la mujer. Tengo problemas con los hijos. Estoy angustiado, estoy desesperado. No consigues nada. Pero el amanecer ya llegó. Jesús no está para regañarnos. Mire con qué ternura les dijo a los discípulos. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Qué habéis hecho toda la noche? Ellos le dijeron, no tenemos nada. ¿Qué vamos a tener? No tenemos gozo, no tenemos alegría. No brincamos, no saltamos, no sentimos el fuego. Porque estamos separados del Señor. Pero agarre usted la Biblia. Póngase a orar. Véngase a los matutinos y brinque con nosotros. Como usted va a tener mucho que decir. Estuve los matutinos. Tremendas instalaciones. Tremendos reflectores. Hay muchas cosas que contar. Bendito sea el Señor. Nuestro Señor nos quiere ayudar. Él es nuestro ayudador. Él es la sombra de nuestra mano derecha. Versículo 6. Jesús le da indicaciones. Hay que seguir las indicaciones. Cuando ve que la vida no está fructificando. Hay problemas. Vamos a escuchar a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús cuando ellos le dijeron? No. No conseguimos nada. No conseguimos nada. Toda la noche. Jesús le dijo. Echa la red a la derecha de la barca. Y hallaréis. Las indicaciones hay que seguirlas. Hallaréis. Véngase a los matutinos. Y vaya al gozo. Véngase a los matutinos. Váyase. Haga los planes para el 30 de agosto. Abrámano Juan. 30 de agosto. La gran concentración. Aquí en el estadio. Haga planes una semana de tour en Guanare. Aquí con nosotros los matutinos. Vea las instalaciones. Va a conseguir. Y hallaréis. Entonces. Qué bueno que ellos la echaron. Y ya no la podían sacar. Por la gran cantidad de peces. En tu nombre. Echaremos la red. Si es a la derecha. Pues a la derecha lo tiramos. Si es a la izquierda. Lo que el Señor mande. La obediencia es tan perfecta. Que Dios les bendiga. Esta semana. Es una semana de victoria. Para cada uno de nosotros. Agárrela. Es para usted. Bien. Gloria a Dios. 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 Juan capítulo 1, 21. Juan capítulo 21. Versos 10 y 11. Dice. Jesús le dijo. Trae de los peces. Que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro. Y sacó la red. A la tierra. Llena de grandes peces. Ciento. Cincuenta y tres. Y aún siendo tantos. La red. No se rompió. Alabado. Sea el Señor Jesucristo. Amigos y amigas. Hermanos y hermanas. Nosotros. Estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo. Está vivo. Cristo. Como explicamos ayer. En la clase. De la escuela dominical. Un hecho comprobado. La resurrección de Cristo. Cristo fue el único cadáver. Que se levantó. Que resucitó. Y él lo demostró. Apareciéndose. Por cuarenta días. Indubitablemente. A los apóstoles. Pero llama la atención. Que después que Cristo. Trata con una persona. Después que Jesús. Trate con usted. Es para que usted. Ore. Clame. Ayúne. Se congregue. Vigila. Asista a los matutinos. Asista a la lectura bíblica. Pero. La atención. Llama mucho. Porque después que Jesús. Trató con los apóstoles. Se fueron. A las cosas materiales. Se fueron a pescar. Y no pescaron nada. Tremendo mensaje. Ahí dice. Que Jesús le dice. Traen. Traigan de los peces. Que acabaron de pescar. Traiganlo. Dese cuenta. Hermanos y hermanas. Mi vida y amiga. Que la Biblia dice. En Juan capítulo 15. Yo soy la vid. Mi padre es el labrador. Y ustedes los pámpanos. Sin mí. Nada. Podéis. Hacer. Ellos se fueron a pescar. Pero sin las. Instrucciones de Jesucristo. Sin la presencia de Cristo. Sin la presencia de Cristo. Usted. Haga lo que haga. No va a lograr nada. No va a obtener nada. Los. La abundancia de peces. La abundancia de bendición. La abundancia de finanzas. La abundancia de sanidad. Y milagros. Lo trae. O lo hace. La presencia. Del Señor. Jesucristo. Ellos no pescaron nada. Jesús dice. El que no es. Conmigo. Contra mí. Es. Y el que no recoge. Conmigo. Desparrama. Ellos salieron. Desparramados. No recogieron nada. Porque no. Esperaron la presencia. Del Señor. Jesucristo. Todo lo podemos. En Cristo. Que nos fortalece. Todo lo podemos. Pero en Cristo. Y Jesús le dijo. Traigan. Los peces. Que han sacado. Tremendo. Cuando uno predica. La palabra del Señor. Se entregan. Muchos peces. Valiosos. Muchas almas. Se entregan a Jesucristo. Y esas almas. Lo traemos. A Jesucristo. En oración. En ayuno. Lo intruimos. Le enseñamos la palabra. Todos los días. Hasta que el Señor. Jesucristo. Venga. Amigo y amiga. Usted sin Jesucristo. No va a lograr nada. No va a tener nada. Como explicó. Nuestro hermano. Puertas. Nuestro Cristo. Nos carga a nosotros. Nos sostiene a nosotros. Nos lleva a nosotros. Y Cristo quiere. Entrar en su vida. Y también llevarlo a usted. Amigo y amiga. Dios te bendiga. Y Dios te guarda. Dios te bendiga. Aleluya. Bien. Amados hermanos y amigos. Estamos estudiando en esta preciosa mañana. Los milagros de Jesús. Estos son milagros que el Señor hizo. Y aún lo sigue haciendo. Porque Él dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Los versículos que me corresponden. El versículo 12 y el versículo 13. Dice. Le dijo Jesús. Vení. Comé. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. A preguntarle. Tú quién eres. Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús. Y tomó el pan. Y les dio a sí mismo del pescado. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso lo que estamos viendo aquí. Y es que el Señor después de todo. Después de. Del gran milagro que Él hace. Porque fíjense. Los discípulos. Ellos estaban acostumbrados. A la pesca. Ellos estaban. Ese es el trabajo de ellos. Y mire. Lo que el Señor hizo con ellos. Les dio una gran lección. Se ve allí. Amados hermanos y amigos. Que. El Señor nos enseña a nosotros. De muchas maneras. Verdad. Hay personas que quieren hacer su propia voluntad. Y entonces por eso. Les salen mal las cosas. Las cosas que están haciendo. Entonces. Pero las personas que. Hacemos la voluntad de Dios. Que nos dejamos. Llevar. Por lo que el Señor nos dice. Verdad. Recibimos las órdenes del Señor. Y hacemos como Él nos. Él nos dice. Entonces estoy seguro. Que el Señor. Nos va a ayudar. El Señor. Nos va a bendecir. De hecho. Pues ya nos ha bendecido muchísimo. Pero seguimos esperando. Muchas bendiciones. Que el Señor. Tiene preparado para nosotros. Allá hay una invitación. Que el Señor. Les está haciendo. A su discípulo. Y Él los invita. A que vengan. Y que coman. Junto con Él. Es la invitación. Que hoy día. El Señor. También le está haciendo. A la humanidad. Te está haciendo. Hoy a ti. Amigo. Y amiga. Que me estás escuchando. Que vengas a Él. Y comas con Jesús. Como lo dice. La Biblia. En Apocalipsis 3.20. Y aquí yo estoy a la puerta. Y llamo. Si alguno oye mi voz. Y abre la puerta. Le entraré a Él. Y cenaré con Él. Y Él conmigo. De manera que. El Señor. Hoy. Te está invitando. Para que vengas. Y coma. Con Él. Dios le bendiga. Y Dios le bendiga. Bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me corresponde. El versículo 14. El capítulo 21. Dice. Esta era. Ya. La tercera vez. Que Jesús. Se manifestaba. A sus discípulos. Después. De haber resucitado. De los muertos. La resurrección de Cristo. Es un poder. El apóstol Pablo dice. Que si Jesucristo. No hubiese resucitado. Van a ser. Vuestra fe. Hay testimonios. Evidentes. De que Cristo. Resucitó. También. Lázaro. Resucitó. Pero Lázaro murió. Muchos. Hombres y mujeres. Este. Saborearon la resurrección. Pero. Murieron. En cambio. Jesucristo. Resucitó. Ya. Para. Vivir eternamente. Y para siempre. Como dueño. El dador. De la vida. Murió. Una vez por todas. Y resucitó. Para vivir eternamente. Para siempre. Y para salvarnos. A nosotros. Del mal. Del pecado. Y confesamos. Que Cristo. Este. Así como se manifestó. Verdad. A su discípulo. Se manifestó. A María. Hoy se manifiesta en nosotros. A través de su palabra. Dando testimonio. Que el evangelio. Es poder de Dios. Para salvación. Primeramente. Al judío. Y también. Al griego. Entonces. El evangelio es poder. Que Dios nos bendiga. Amén. 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 Continuamos. Con esta. Bonita enseñanza. Recuerde que estamos estudiando. Las apariciones de Jesús. En esta oportunidad. Se le aparece a siete de sus discípulos. Después. De haberle. Enseñado. La palabra del Señor. Los discípulos. Están pescando. Luego que. Ya han explicado. Los pastores. Comienza. Una conversación. Muy linda. Con Pedro. Apacienta. Mis ovejas. Es el título. Que tenemos acá. Versículo 15. Del capítulo 21. De San Juan. Dice. Cuando hubieron comido. Jesús dijo a Simón. Pedro. Simón. Hijo de Jonás. Me amas. Más. Que esto. Él respondió. Sí señor. Tú sabes. Que te amo. Y él le dijo. Apacienta. Mis. Corderos. El Señor Jesucristo. Viendo la actitud. De sus discípulos. Le hace una gran pregunta. A Pedro. Y quiero resaltar esta pregunta. Porque él fue puntual. Diciéndole. Después que. Tuvieron esta bonita. Comida. Un desayuno. A la orilla de la playa. Le dice. Simón. Hijo de Jonás. Me ama. Más. Que esto. Y la pregunta puntual es. Me ama. Más. Que esto. Que es esto. Lo que ellos estaban haciendo. Su propia vida. Su vivencia. Recuerde que. Ellos vienen de. El Señor los rescata. Prácticamente. De sus labores. Trabajando a la orilla del mar. Y eso estaba en su corazón. Y Jesucristo va. Directamente al corazón de Pedro. Diciendo. Me amas. Más. Que esto. Esta pregunta. Debe ser muy significativa. Para nosotros. Porque. Cuantas personas. Hoy el Señor los está llamando. Para hacer su obra. Y les dice. Me amas más que el taxi. Me amas más que tu empresa. Me amas más que tu profesión. Me amas más. Que tus labores. Y aún que tus riquezas. Que bonito. Cuando nosotros. Somos confrontados. Con el Señor Jesucristo. Y aquí el Señor Jesucristo. Está confrontando a Pedro. Diciendo. Me amas más que esto. Me amas más que la comida. Me amas más que la pesca. Me amas más que tu arca. Pedro. El Señor le dice. Me amas más que esto. Pedro. Le responde. Y le dice. Si Señor. Tu sabes que te amo. Él le dijo. Apacienta. Mis corderos. Esto es. Cumple. Con el ministerio. Que te he encomendado. Recuerde. Que el Señor Jesucristo. Le había entregado. Un ministerio. A Pedro. Así como hoy. Nos lo ha entregado. A nosotros. Y esa misma pregunta. Es para nosotros. Como pastores. Para nosotros. Como ministro. Para usted. Que nos está viendo. En cualquier parte del mundo. Me amas más que esto. La Biblia nos enseña una historia. Y quiero. Rápidamente. Darle algunos. Algunos toques. Y es la historia del joven rico. Se acerca a Jesucristo. Y le dice. Maestro bueno. Que haré. Para heredar la vida eterna. Jesucristo le da los parámetros. Para hacer. Y él dice. Todo esto lo he guardado. Desde mi juventud. Y él le dice. Pero te falta una cosa. Vende lo que tienes. Repártelo a los pobres. Y tendrás tesoro. En el reino de los cielos. Y sígueme. La Biblia dice. Que él se fue triste. Porque tenía muchas riquezas. Amaba las riquezas. Y esta pregunta. Que el Señor le hace a Pedro. Es muy. Pero muy significativa. Diciendo. Pedro. Hijo de Jonás. Simón. Hijo de Jonás. Me amas más que esto. Él le responde. Pero luego viene la segunda vez. Dice. Volviendo a decirle. La segunda vez. Simón. Hijo de Jonás. Me amas. Jonás. Perdón. Pedro. Le respondió. Sí señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo. Pastorea. Mis ovejas. Le dice. Cumple. Con el ministerio. Esa palabra es para ti. Es para mí. Cumplamos. Con el ministerio. Que Dios. Nos ha entregado. Luego le vuelve a preguntar. El pastor. Continúa. Con la enseñanza. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Yeah. 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 Vamos ahora a la conclusión. Estamos listos para presentarles a todos ustedes la conclusión del matutino el día de hoy. Ya el pastor Jaime Vance Puertas está preparado para darnos a conocer la lección que será en Marcos capítulo 16 versículo 14 y 15. Allí estaremos haciendo el cierre de este glorioso matutino. Para la lectura de la palabra del Señor tenemos al pastor Henry Aldada. Adelante pastor Henry. Finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y le dijo y por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos te alabamos te bendecimos. Ha llegado el momento de la conclusión. Que esta palabra toque el corazón de que nuestros hermanos y amigos usa mi pastor el doctor Jaime Vance Puerta. En el nombre de Jesús. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Hemos estado hablando acerca de las apariciones de Jesucristo. Y me di cuenta que cada una de las apariciones del Señor era con un propósito. No es aparecerse por aparecerse. Aquí estoy si no me han visto. No. Cada aparición del Salvador del mundo que hizo a sus discípulos fue con un propósito. Hoy el Señor se sigue apareciendo. Probablemente alguien que nos oye disertando acerca de las apariciones de Cristo. Ay que bendición tan grande. Que privilegio tan grande. Que hace dos mil años el Señor se aparecía. Se le apareció a María Magdalena de la que había sacado siete demonios. Se le apareció a los siete allá en la orilla del mar de Galilea. Se le apareció a los once mismo estando ellos sentados a la mesa. Es lo que acabamos de leer. Y les reprochó su dureza e incredulidad de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Cuando nosotros leemos y explicamos estas cosas. Mucha gente estará pensando. Ay que privilegio tan grande. Que el Señor se les aparecía. Ay si el Señor se me hubiera aparecido a mí. Yo no sería duro de corazón. Pues sabe una cosa. Hoy el Señor se está apareciendo en vuestros móviles. En vuestros teléfonos celulares. Hoy el Señor se está apareciendo en la pantalla de tu televisor. Hoy el Señor te está apareciendo a través de tu radio. Vas en el vehículo y el Señor hoy ha aparecido para hablarte personalmente. No te lamentes que no estuviste presente hace dos mil años disfrutando de aquellas apariciones. Hoy el Señor se está apareciendo más que ayer. ¿Por qué? Porque vamos de gloria en gloria. De poder en poder. Antes se le apareció a siete. A María. A los once. Faltaba Judas que ya estaba en el infierno. Ya se había guindado por el cuello. Pero hoy se está apareciendo a millones y millones. Acaban de reportar que tenemos más de 581 millones de usuarios. Que entran y salen al portal. A ellos se les está apareciendo el Señor a través de las páginas del portal. Mostrándoles su amor, su misericordia, su poder, su respaldo. Que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me llama la atención, amados hermanos. Que esta vez se les apareció a esos once. Los once apóstoles que estaban en pie. Se les apareció el Señor. Ah, pero no para felicitarlos. No para decirles. Que bueno muchachos. Que ustedes estaban esperando mi resurrección. Que bueno que ustedes creyeron a la palabra que yo les dije. Que bueno que ustedes creyeron al mensaje que trajeron las mujeres. Que fueron a la tumba al amanecer del primer día de la semana. Que bueno que ustedes han aceptado mi palabra como fiel y verdadera. Yo nunca les he mentido. Y ustedes saben que yo no puedo mentir. ¿Por qué? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No se presentó el Señor esta vez para felicitarlos. Para decirles que bueno que ustedes son fieles. No, se presentó para reprocharles su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hoy el Señor se está apareciendo en tu hogar. Te está hablando a través de tu televisor. Te está hablando a través de tu radio. Te está hablando a través de tu móvil. A través de tu teléfono celular. El Señor te está hablando. Aleluya. Para decirte al final lo mismo que le dijo a aquellos apóstoles. Hermano, aunque les reprochó la incredulidad. Aunque les reprochó la dureza de corazón. Pero el Señor los comisionó. Y ahí eso me conmueve. Que el Señor tuvo que usar a aquellos hombres incrédulos. Tuvo que usar a aquellos hombres duros de corazón. Hoy quiere usarte a ti que eres sensible. Hoy quiere usarte a ti que lloras cuando oyes la palabra del Señor. Cuando el Espíritu de Dios viene y te quebranta. Si usó a aquellos hombres incrédulos y duros de corazón. Hoy nos está usando a nosotros. Cielito hoy te está usando a ti. Con tu presencia le estás predicando a toda la tierra. Que Dios te bendiga pastor, pastora. Que vienes a ayudarnos. A enviar este mensaje para todas las naciones. El propósito ayer fue criticarlos, regañarlos, exhortarlos, amonestarlos, corregirlos. Pero hoy viene animarnos para que sigamos predicando este evangelio a todas las naciones. Estás de acuerdo, Cielito, estás de acuerdo. ¡Gloria a Dios! 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 Me corresponde el versículo 9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Empezando el capítulo 16, ¿verdad? Dice que cuando pasó el día de reposo, fueron María Magdalena, María la Madre de Jacob, y Salomé. Fueron tres mujeres, las que fueron al lugar donde habían puesto al Señor Jesucristo. Pero aquí está narrando que habla donde el Señor se le aparece a María Magdalena. Bien decía el pastor que de ella echó siete demonios. Y también hemos escuchado que el pastor nos enseña que el que al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo sé que a lo menos, pienso yo, no sé si a estas tres mujeres, iban caminando con el mismo propósito, pero a las demás quizás a aquellas les entró temor, como estaban pensando, ¿quién nos moverá la piedra? Se quedaron esperando más atrás, pero esta fue más valiente y fue la que se introdujo hacia adentro. Verá, yo creo que fue así, porque si estaba diciendo que se le apareció a María Magdalena, quiere decir que las otras tuvieron miedo y se quedaron esperando a ver qué pasaba, mientras que esta fue más valiente y se adelantó. ¿Qué quiere decirnos al Señor, a nosotras las mujeres en estos momentos, que tenemos que tener esa valentía, tal cual como lo tuvo María Magdalena, no tener temor, debemos esperar que el Señor en todo tiempo se nos aparezca. Tenemos que tener esa valentía, ¿verdad?, de buscar y también tenemos que tener en cuenta muchas personas que tienen a un lado las mujeres, tienen a un lado a las mujeres. Si estas fueron las primeras a quien el Señor se les apareció, no tienen por qué tener en poco a las mujeres, porque si no ha sido por ellas, el mensaje de la resurrección no se hubiese manifestado. Hay que saber que en las congregaciones, las misiones, las iglesias, oigan ustedes que tienen pisoteadas las mujeres y que le tienen la boca con un tirro para que no prediquen, para que no hablen, que solamente tengan orejas para escuchar. Aquí tienen que tener cuidado y tener presente que la misma palabra dice que quienes llevaron el mensaje de la resurrección fueron las mujeres y que la mujer fue aquella que escuchó el mensaje de palabra del mismo Señor que aquí estaba y usted tiene que tener presente que a su lado la mujer, así como siempre se dice la preguntita que dicen las mujeres, que dicen los maridos, tiene que tener presente que cuando la mujer habla también tiene la razón en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 10 dice Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Gloria a Dios. Vemos que mujer tan bendecida, ¿verdad? María Magdalena, el Señor se le apareció, gloria al Señor. Y fue aquella mujer que yo veo acá una actitud de evangelista porque esta mujer al ver aquello no se quedó callada sino que corrió a decirle a los demás, gloria a Dios, que Jesucristo había resucitado, que Él vive, gloria al Señor. Entonces vemos que Dios puede usar así a un niño, a un hombre, a una mujer, gloria a Dios. Vemos que esta mujer, gloria al Señor, fue la que llevó el mensaje de que Jesucristo había resucitado. Entonces hoy en día, como decía mi hermana, no debemos o no deben, gloria al Señor, algunos pastores discriminar a las mujeres, gloria a Dios. Hay iglesias donde no se permite que la mujer hable. Dice que tiene que callar porque si tiene que hablar solamente el hombre que la mujer debe callar. Pero amigo que me escuchas, hermano, gloria a Dios, si tú tienes este pensar, déjame decirte en el nombre del Señor, gloria a Dios, de que una mujer llena del Espíritu Santo, gloria a Dios, Dios puede hacer cosas grandes con esa mujer, porque yo misma para la gloria del Señor he visto milagros de Dios, he visto el poder, la gloria de Dios manifestada. Cuando me meto en la presencia del Señor, puedo ver maravillas, gloria a Dios. Así, hermana, tú que me escuchas, si tú te metes en la presencia de Dios, Dios puede usarte de una manera poderosa, Dios puede hacer, gloria a Dios, que almas lleguen arrepentidas a los pies de Cristo, puede hacer que paralíticos se levanten, porque tú y yo, hermana, tenemos el poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Entonces, no nos tengan en pocos pastores. Gloria a Dios. Nosotras también, aunque nos veamos a veces calladitas por allí, gloria a Dios, cuando nos metemos de verdad en la brecha con el Señor, podemos ver cosas grandes. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Quizás muchas veces no se ven hermanas en las tarimas, pero vemos hermanas trabajando en la obra del Señor, en la cocina, ayudando a la pastora. Gloria a Dios. Esas mujeres son mujeres de Dios, mujeres virtuosas. Gloria al Señor. Que no deben tenerlas en pocos, sino, gloria al Señor, tomarlas en cuenta, porque en cada uno de nosotras hay un poder sobrenatural, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria al Señor. El verso 11 dice, Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Vemos que, el versículo este es maravilloso. Ellos, cuando oyeron que vivía, sabemos que las mujeres, después que ellas regresaron del sepulcro, y que el ángel les dio las buenas nuevas a ellos para que anunciaran la palabra, ellas se fueron corriendo donde ellos estaban y le dijeron que Jesús vivía y que había resucitado. Dice el verso, y que había sido visto por ellas. O sea, que ellas eran las primeras, los primeros testigos que vieron cómo el Señor había resucitado, porque ellas fueron a la tumba a llevar especies aromáticas al Señor. Pero cuando ellas estaban ahí, dice que se aparecieron dos varones con vestidura resplandeciente y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Qué maravillosa noticia tan grande que ha marcado, hermano, al mundo entero esta palabra, bendito sea el nombre del Señor. Ellos, en el momento, cuando ellas le dijeron, ellos pensaron que ellas les hablaban locuras, que no podían creer, pero la sorpresa y la maravillosa noticia fue cuando ellos fueron al lugar donde, para verificar lo que las mujeres habían dicho y entonces fueron y dieron la noticia y se dieron cuenta que sí era verdad, que el Señor se había levantado, que el Señor había resucitado, que ya no estaba allí. Por eso Cristo vive, amado amigo, el Señor no se quedó postrado en la tumba, Él resucitó y vive para siempre. Aleluya. Y por eso Él se mueve y está en medio nuestro para bendecirnos. Bendita sea la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga. ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vive, vive, vive para siempre! ¡Aleluya! Gloria a Dios, Dios la bendiga. Me corresponde el versículo 12. Dice, Jesús se aparece a dos de sus discípulos. Dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. A lo mejor estos dos discípulos iban al campo, ¿verdad? A lo mejor iban hablando, extrañando al Señor, ¿verdad? Pero cuando de repente el Señor se les aparece, ellos a lo mejor no lo podían creer porque ellos lo vieron morir. Entonces, ellos viéndolo, a lo mejor se quedaron impresionados. Dijeron, no puede ser. El Señor, el Señor vive. Entonces, dice el versículo 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros ni aún a ellos creyeron. Ellos impresionados fueron a contárselos a los demás. Pero, ¿qué pasó? No lo creyeron. A lo mejor dijeron, le dijeron, no, usted es tan loco, ¿qué? Está vivo. No. Entonces, o sea, era un milagro. El Señor es un milagro. El Señor Jesús es un milagro. Él no está vivo. Él no está muerto. Él está vivo. Amén. ¿Cuál es la reflexión? Que nosotros debemos creer en el Señor. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. ¿Cuál es la reflexión? Que nosotros debemos creerle al Señor. Lo que para nosotros es imposible para Dios todo es posible. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. de predicar el Evangelio en todo el mundo a toda criatura. El que creyere quien fuere bautizado será salvo. Será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación. Salvo del infierno, del tormento eterno. Todo el que cree es salvo. Tiene la vida eterna. En este momento en este momento en este momento voy a entregarlos a todos al Señor. Ni uno solo le voy a dejar al maligno. Ni un mosquito le voy a dejar al diablo. aviéntense la mano sobre el corazón todo. Y el hermano fuerte también. Incline su cabeza conmigo y vamos a orar. Orar es hablar con Dios. Cierre sus ojos. No me mire. Y repite esta oración con todo el alma y fuerte que nos oigan en el cielo. Diga conmigo Dios mío más fuerte Dios mío en este momento he oído tu palabra Señor Jesús yo reconozco que soy pecador que he vivido lejos de ti pero hoy vengo arrepentido humilde como un niño a pedirte perdón. Señor Jesús tú eres el Hijo de Dios que viniste a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Tú moriste por nuestros pecados. Éramos nosotros quienes debíamos morir en la cruz del Calvario tú ocupaste nuestro lugar para darnos vida eterna. Tú fuiste sepultado resucitaste al tercer día conforme a las escrituras subiste a los cielos y estás sentado a la diestra del Padre preparando un lugar para nosotros los creyentes. Gracias Dios mío por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a buscar y salvar a los pecadores. Señor Jesús yo confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios el Salvador del mundo y ahora te pido que entres a mi corazón quédate en mi corazón para siempre lava todos mis pecados con tu sangre perdóname Señor por haberte ofendido por haber desobedecido a tu palabra hoy vengo arrepentido y te invito que entres a mi corazón quédate en mi corazón para siempre lava todos mis pecados con tu sangre yo no quiero perderme en ese infierno terrible yo quiero ir al cielo y vivir contigo en la nueva Jerusalén escribe mi nombre en el libro de la vida sálvame Señor salva mi familia salva mis amigos injértame en la familia de Dios Señor Jesús dame el gozo de la salvación oh gloria a Dios gracias Jesús por haberme salvado quédate en mi corazón para siempre yo te recibo como mi único salvador Dios mío recíbeme como tu hijo para siempre oh gloria a Dios Dios es mi padre y yo soy su hijo para siempre soy salvo tengo la vida eterna y mañana cuando yo muera vendrán los ángeles de Dios a buscar mi alma para llevarme a la patria celestial soy salvo oh gloria a Dios tengo la vida eterna soy de Cristo que lo sepa el mundo entero no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree no me avergüenzo de Jesucristo porque es mi salvador mi hermano mayor mi amigo mi ayudador mi compañero gracias Jesús por haber entrado en mi corazón soy tuyo para siempre amén y amén